Es cierto, no es cierto. Va a durar, no va a durar. ¿Qué ves en esta pareja? Sí, hay romás. Por medio del programa Lo Sé Todo, la reconocida clarividente Lilian Estrada hizo una serie de predicciones sobre el futuro de la youtuber e influencer Luisa Fernanda W y el cantante Pipe Bueno. Te invitamos para que te suscribas a nuestro canal. Y recuerda activar la campanita para que te lleguen todos nuestros videos. La clarividente aseguró que aunque públicamente ellos no tienen una relación sentimental, sí tienen un romance y que muy pronto lo confirmarán. Dentro de muy poco nos cuentan el chisme de que sí y lo confirman. O sea que ya no van a aguantar más este teatro, este show, sino que van a decir sí, es verdad, 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 que sí, es verdad. Además, también aseguró que Luisa Fernanda W quedará embarazada de Pipe Bueno. Pues se van a ir de para atrás porque ya va a quedar embarazada, va a tener un hijo. ¿De Pipe Bueno? ¿Cómo lo están escuchando? ¿Para habrá mayores? ¿En serio? Sí. ¿En serio? Sí. ¿Lilia? ¿Van a tener ellos dos un hijo? Sí. Contó que esta pareja está hecha a la medida y que lo que sienten es amor verdadero. Que se están llevando muy bien, que de verdad que ambos están hechos a la medida. ¿Son el uno con el otro? Sí. Sí. Si realmente encontraron el amor ahí, están acertados los dos. Si hay verdaderos sentimientos entre ellos. Ah bueno. ¿Y tú qué opinas de esto? ¿Crees en las predicciones de la clarividente? Escríbenos lo que piensas en la caja de comentarios. Recuerda que tu opinión es muy importante para nosotros.